Hola, yo soy Jörn y este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría compartir con ustedes Papiamento 38. Bueno, si tú no sabes qué es papiamento, primero tienes que estar suscrito a este canal, así aprenderás mucho de papiamento. Ya tengo otros 37 videos de lecciones de papiamento. Papiamento es mi idioma, que hablamos solamente en tres islas en el Caribe, Aruba, Bonaire y Curacao. Yo soy Jörn, vengo de Aruba y ahí hablamos mínimo cuatro idiomas. El papiamento es una mezcla de más de siete diferentes idiomas y aquí en este canal puedes aprender bastante. Así que busca tu cuaderno, busca tu lápiz, busca todo, 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 todo y aprender. Bueno, muchos, 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 antes de comenzar, muchas personas ya me han pedido para un grupo de WhatsApp, para los que, para los que quieren aprender. Sí, estoy dispuesto de hacer un grupo de WhatsApp especialmente para papiamento, simplemente para papiamento, para nada más. Si tú estás interesado, lo que tienes que hacer es seguirme por mi Instagram o mi página de blog en Facebook, deja tu número de WhatsApp y ahí agrego y comenzamos con un grupo de WhatsApp. Así que vamos a comenzar. El último lección era el número 37 de cual empecé con la parte del cuerpo, hicimos la cabeza. Hoy vamos a seguir con más del cuerpo. Así que seguimos aquí. Estos. No sé cómo se llama en... En español, no sé, pero estoy hablando de estos. Schauder, 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 viene del holandés. Brazo, brasa, brazos, brasa. Mano, man, mano, man. Dedos, dede, dedos, dede. Uñas, juña, uñas, juña. Pecho, 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 pecho. Senos, teta. Tete, tete. Barriga, barriga. Barriga, barriga. Ombligo, ombligo. Lombrishi, lombrishi. Bueno, quedamos hasta aquí con el pavimento de hoy. La otra semana seguimos debajo del ombligo hacia abajo. Así que si te he gustado este video, recuerda dejar tu comentario. Si tienes preguntas, déjalo, que al final de los videos siempre haré las respuestas a tus preguntas en pavimento. Y nos vemos en el próximo video. Pavimento 39. Chao. 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 ¡Gracias!